Se llama Jatá Adonai, Jatá Adonai, bendito el nombre de Dios, lántico que esté en el volumen de Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Bienvenido, hermano Pati. Dice la Biblia que como Jerusalén está rodeada de montes, así el eterno está alrededor de su pueblo. Amén. Atadonai. Como Jerusalén está rodeada de montes, así el Señor está alrededor de su pueblo. Poderoso gigante, es el Señor Yeshua, poderoso en batalla, bien como nuestro rey. Atadonai. Atadonai, atadonai, barucatadonai. Atadonai, atadonai, barucatadonai. El mundo de Jerusalén está rodeada de montes Así el Señor está alrededor de su pueblo El poderoso gigante es el Señor Yeshua El poderoso en batalla, bien como nuestro Rey El poderoso en batalla, bien como nuestro Rey El poderoso en batalla, bien como nuestro Rey ¡Ey!